Música Música E non te manco proveniasse E quando tu erna a casa della sera Quando la cura satà pronunciando Quando la cura satà pronunciando Música Ma allora fa io non capire Quello non deve venire niente Non ti pane pietaria Solo i fitti i tragati Que no te va a probar Madre mía, vaya nunca a ver Solo fuera de verte Emo mi asta sentir Las en la que me va a que No te va a plante ¿Por qué parlo así? Y no quiero una sensación Pero nunca lo he visto Y puedo decir la verdad Allora, vay, dime Pero a mí, ¿cuál es un año atrás? Madre mía, te volía bien Te lo debí, me va a enamorar Madre mía, vaya nunca a ver Que no te va a enamorar No te va a enamorar Si te lo que solo te va a tomar A ti bien la va Madre mía, vaya nunca a ver Solo fuera de verte Emo mi asta sentir Las en la que me va a que Opa de bufante Te lo que solo te va a tomar Gracias por ver el video.